Hola, hoy les voy a preparar la palta rellena. Miren, conseguí las palpitas. Estas son la palta fuerte, la blanquita, y esta grande, que también se consiguió acá, yo sé que también en Piura hay, es media dulzona, pero como es más grande, quizás se va a ver mejor la presentación. Pero ustedes la hacen con la palta de su preferencia. Aquí tengo papita con zanahoria ya zancochada, la zancoché directo ya así, y la piqué en cuadraditos cruda y la he zancochado así, miren, muy bien, porque la papita blanca es más durita y no se deshace. Luego, choclito, voy a ponerle choclito para que quede más rico, y estos choclitos los he sacado de esta bolsa, que dice zancochado, que es donde veo que hay choclito, donde puedo conseguir choclito blanco del pequeñito, porque el que llega aquí, el peruano, es choclo limeño y es muy grande. Luego tengo ya la pechuga lista, la voy a deshilachar, y voy a hacer la mayonesa. Hagan su mayonesa para que les quede más rico, no sean flojos, no usen todo el tiempo a la cena, el mando, hagan su mayonesa con huevitos, aceite, con una cucharadita de mostaza. ¡Gracias! 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 Choclito desgranado, choclito desgranado, aquí tengo unos, se parecen a las albergitas, se llaman gandules, voy a ponerle un poquito también, ustedes si quieren agregarle alguna otra verdurita, hay gente que lo hace también con ensalada rusa, vamos a poner ya la mayonesa, miren me quedó en su punto espectacular, le voy a poner un poquito más de sal, por las verduritas y eso, la mayonesa tiene sal, pero por las verduritas se echa un poquito más de sal siempre, y después,